Estamos viendo el momento en el que baja el helicóptero del SAME para llevarse a un joven que había sufrido politraumatismos... Inusual. Sí, totalmente inusual, imagínate vos, ¿no? A pleno hora del mediodía, ¿no? Se corta el tránsito y termina bajando. Ahí estamos viendo al titular del SAME que está esperando este servicio de emergencias para llevarse a un joven que estaba en interior de un Peugeot 206 y que en teoría estaba alcoholizado, Rodolfo, según los vecinos que fueron testigos de este choque a muy pocos metros del lugar en donde descendió el helicóptero. El choque fue en Humberto Primo y Virrey Ceballos.